Recientemente, paleontólogos e investigadores han hecho dos descubrimientos muy importantes en relación a fósiles de dinosaurios. Lo curioso es que ambos ocurrieron en el mismo lugar, la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Por un lado, identificaron restos de una especie de dinosaurios hasta ahora desconocida que habría vivido hace 80 millones de años y cuya apariencia podría ser similar a la de un tiranosaurio rex. Es un ejemplar del tamaño de un elefante que habría tenido garras enormes, una poderosa mordida y, sobre todo, un gran sentido del oído. Se lo llamó Liucalcán aliocranianus. Liucalcán significa el que causa miedo en mapuche y aliocranianus es cráneo inusual en latín. El otro descubrimiento es el de fósiles de un enorme dinosaurio, Ninja Titán, que vivió hace 140 millones de años. Podría ser el miembro más antiguo conocido del grupo de dinosaurios conocidos como titanosaurios, que incluye a los animales terrestres más grandes de la historia de la Tierra. Parte de la relevancia de este hallazgo es que, hasta antes de ese descubrimiento, en la Patagonia solo se habían conocido titanosaurios de hace menos de 120 millones de años. Por eso, citamos a Diego Paul, paleontólogo e investigador del Museo Paleontológico Egidio Ferulio, de la ciudad argentina de Trelew, quien está con nosotros. ¿Por qué hay tantos especímenes que aparecen en la Patagonia? Es lo que nos preguntamos en un primer momento. Bueno, es una muy buena pregunta, y para responderla tenemos que considerar dos factores principales. El primero es que nosotros encontramos fósiles en las rocas que están en la superficie. Entonces, dependiendo de cuáles sean las rocas que estén en la superficie, en diferentes regiones, vamos a encontrar distintos tipos de fósiles. En la Patagonia tenemos la suerte de que, además de que tenemos grandes desiertos en donde las rocas están expuestas en la superficie y no están cubiertas por suelo o por vegetación, la suerte que tenemos es que las rocas que están expuestas en la superficie son rocas que se formaron durante la época de los dinosaurios. Hay aproximadamente entre los 230 millones de años y los 66 millones de años. El segundo motivo muy interesante tiene que ver con el comportamiento humano. Nosotros organizamos expediciones y vamos a buscar fósiles a los lugares donde sabemos que tenemos buenas chances de encontrar estos fósiles. Entonces, actualmente en la Patagonia se organizan aproximadamente 10 expediciones por año en busca de nuevos restos de dinosaurios. Entonces, donde más hay, más vamos a buscar y eso genera una concentración de hallazgos realmente muy, muy elevada en la Patagonia argentina. ¿Estos fósiles están de alguna forma bajo tierra, cerca de la superficie o están absolutamente expuestos y aparecen adheridos a rocas? Los fósiles están expuestos en la superficie, a veces lo que está expuesto es simplemente algunos de los huesos del esqueleto y ahí es donde comenzamos la excavación y logramos encontrar una buena parte del esqueleto que estaba bajo superficie pero a baja profundidad, por ahí a 20 centímetros o 30 centímetros de la superficie. La erosión, el viento, la lluvia va erosionando, va limpiando las rocas y va dejando en la superficie estos fósiles expuestos. Entonces, ahí es donde los encontramos cuando quedan expuestos por primera vez y si tenemos suerte, buena parte del esqueleto está bajo tierra. Claro, se nota que son unas montañas antiquísimas, ¿no? Porque son bajas, bueno, yo les llamo montañas pero probablemente es otra la palabra y es interesante, Diego, que decís que hay erosión pero no hay sedimentación, debe tener que ver con la geología y la geografía del lugar y también otro factor debe ser que es desértico, que no hay pueblos, no está el hombre que podría haberlo cubierto, podría haber hecho asentamientos encima, etc. Es decir, es la combinación perfecta. Exacto, estos grandes desiertos de climas secos y áridos en los cuales la población humana es muy reducida. La Patagonia tiene una densidad poblacional bajísima, es la más baja de toda la región. Realmente tenemos grandes extensiones de terrenos que son ideales para la búsqueda de los dinosaurios. Hay tres o cuatro lugares similares en todo el mundo, en Canadá, en el desierto del Gobi, en el oeste de Estados Unidos y la Patagonia es, dudas, el menos explorado de estos terrenos. Entonces, por eso es que estamos encontrando tantas cosas nuevas todos los años. Qué interesante. Y estaba comparando justamente como hicimos al principio, estamos hablando de Ninja Titan que vivió hace 140 millones de años y la semana pasada estábamos reportando sobre el Lyukalkan aliokranianus, pero esos vivieron hace 80 millones de años. ¿Significa que ustedes pueden encontrar algo que haya vivido aún más allá de 120 millones de años en el futuro? Sí, algo que es muy importante para entender es que los dinosaurios vivieron y dominaron en nuestro planeta durante una cantidad de tiempo que es realmente inconmensurable. Durante más de 140 millones de años fueron los animales más abundantes y dominantes en nuestro planeta. Si lo comparamos con la historia de nuestra propia especie, Homo sapiens, hace apenas 200.000 años que estamos en este planeta. Incluso si vemos el origen de los primates, nuestra familia se remonta a 40 millones de años. Los dinosaurios realmente tuvieron una predominancia y un éxito en nuestro planeta muy, muy largo. Y era un planeta completamente distinto de lo que vemos ahora, ¿no? Probablemente las condiciones del tiempo en ese lugar eran completamente diferentes de lo que tenemos en este lugar, en este caso en lugares desérticos. Totalmente. El planeta en sentido global era muy diferente. Era un mundo mucho más cálido. Pensemos que no teníamos hielo en los polos. La Antártida era un lugar con bosques templados. Patagonia era un lugar con bosques y lagos que cubrían toda su extensión. Era un clima mucho más cálido y mucho más húmedo de lo que encontramos hoy en día. Realmente es estos momentos de nuestro planeta en donde las condiciones eran mucho más cálidas. Vemos en la historia de la vida y de la Tierra oscilaciones de periodos de frío global, periodos de calor global. Ahora estamos en una etapa bastante fresca dentro de lo que es la historia del planeta. Hablemos un minutito del futuro. ¿Qué significan estos descubrimientos de cara al futuro y qué amplitud tiene desde el punto de vista internacional también? Me imagino que no es simplemente del equipo de Egidio Ferulio el interés. Habrá interés internacional en estos descubrimientos, ¿no? Por supuesto, los descubrimientos en Patagonia están realmente atrayendo mucha atención de todo el mundo, de toda la comunidad, porque realmente están revelando etapas completamente desconocidas de la historia de nuestro planeta, sobre todo de qué está ocurriendo en el hemisferio sur. Patagonia es un muy buen representante de lo que ocurría en nuestro planeta en el hemisferio sur. En el hemisferio norte tenemos ya lugares con muchos fósiles que nos cuentan qué ocurría en esa región, como Canadá, como Europa, como Estados Unidos, como China y Mongolia. Pero en el hemisferio sur los fósiles son más escasos. Entonces, Patagonia es probablemente el lugar que más información nos está dando sobre qué ocurría en el hemisferio sur durante la época de los dinosaurios. Y es así que estamos descubriendo representantes de familias que hasta hace poco eran completamente desconocidas, o como en el caso de Ninja Titan, los orígenes de uno de los grupos más exitosos de dinosaurios, que fueron los titanosaurios, estos gigantes cuadrúpedos de cuello largo y cola larga. Entonces, los fósiles son importantes no sólo para la región, sino también para el entendimiento de la evolución a nivel global. Y por eso es que atraen tanta atención no sólo de los especialistas y del público local, sino a nivel internacional. Diego Pol, paleontólogo e investigador del Museo Paleontológico Egidio Ferulio, en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Trelew. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta la próxima.